Al igual que innumerables niños con imaginación disparada por películas animadas, el diseñador gráfico y de productos de Hong Kong, Ricky Ma, creció viendo dibujos animados sobre aventuras de robots y soñaba con construir el suyo propio algún día. A diferencia de la mayoría, sin embargo, Ma ha realizado el sueño de su infancia a la edad de 42 años, mediante la exitosa construcción de un robot de tamaño natural desde cero en el balcón de su casa. El fruto de su trabajo de un año y medio y un presupuesto de más de 50.000 dólares es un prototipo de un robot femenino que llama Mark I, modelado en una estrella de Hollywood cuyo nombre quiere mantener en secreto. Responde a una serie de comandos verbales programados que se hablan en un micrófono. El viaje de la creación fue un camino solitario para Ma, sin embargo, dijo que no sabía de ninguna otra persona en la ex colonia británica que construya robots humanoides como un hobby y pocos en la ciudad entendían su ambición. Cuando era un niño, me gustaban los robots. ¿Por qué? Porque me gustaba ver la animación. A todos los niños les encantaba. Había transformers, dibujos animados sobre los robots que luchan entre sí y videojuegos con robots. Después crecí y yo quería hacer uno. Esta aplicación te permite traer dinosaurios y zombies holográficos a tu hogar. Se llama Action Gram y fue desarrollada por HoloLens de Microsoft. Es un creador de películas en realidad aumentada que te permite crear tus propias historias. La app ofrece una amplia librería de hologramas para escoger. Los podés mover, ajustar de tamaño, rotarlos y programarlos para acciones predeterminadas. Después te permite grabarlo en video y compartirlo en las redes. La edición para desarrolladores de HoloLens ya está disponible a partir de este mes. Lo podés tener por unos 3.000 dólares. Unos pocos afortunados ganadores del concurso tendrán la oportunidad de pasar una noche entre tiburones a través de un evento organizado por el Acuario de París y el sitio web para alquileres Airbnb, creando una plataforma de investigación en el proceso. Los concursantes deben participar en el concurso a través del sitio web Airbnb y escribir un poco acerca de sí mismos, incluyendo por qué deben ser los que deben ganar. La fecha límite para inscribirse fue la medianoche del 2 de abril. Tras la selección, diferentes grupos de ganadores viajarán hasta París y serán acomodados el 11 de abril, el 12 y el 13 para vivir una experiencia diferente a cualquier otra. Si necesitas cambiar dinero, mientras pasas por el aeropuerto Narita de Tokio, todo lo que tenés que hacer es pedirle al robot. Nao es un amigable empleado del banco que te puede decir la tasa de cambio de cualquier moneda, ya sea en inglés, japonés o chino. Construido por la compañía con base en París Aldebaran Robotics París, la máquina roja y blanca tiene aproximadamente la altura de una mesita de noche. Gestos, movimientos de los ojos y manerismos han sido todos programados en Nao, con la esperanza de que los humanos tomaran el gusto hacia él. Viajero de Austria, Helfit Brunner, dijo que es muy interesante. Se ve muy bien porque soy de Europa y no estamos acostumbrados a ver este tipo de robots, debido a que no son tan comunes en Europa como sí lo son en Japón, por lo que es muy interesante. Esta escena que parece haber salido de una serie de detectives, es en realidad una nueva forma de citas que llegó a Nueva York. Te dejamos con uno de los creadores para explicártelo. Las citas de olor es un servicio de citas que empareja a personas basándose en cómo huelen, y la forma en que funciona es que le enviamos a la gente camisetas y las usan durante tres días sin usar desodorante, luego las envían de regreso. Las cortamos en muestras, las enviamos a otros participantes y entonces obtenemos este otro paquete con el olor de todos en él. Oles cada uno y nos dejas saber cuáles te gustaron. Si también le gustas a alguien, les compartimos su información de contacto. La idea se basa en la ciencia de las feromonas, las señales químicas que las criaturas, desde los ratones a las jirafas, envían para atraer a compañeros. Los clientes, que pagan una cuota única de 25 dólares para olfatear potenciales parejas, lo harán sin darse cuenta de la edad, sexo u orientación sexual de las muestras. Así que si hasta ahora has fracasado en el amor o solamente querés intentar otro método para encontrar a tu media naranja, solo tenés que seguir a tu nariz.